Debo decir que no había tenido el valor de hacer este vídeo debido a la mala fama que esta empresa tiene sobre si tú dices algo que les llegue a molestar pero bueno, ahorita pues un youtuber grande como Dross se les ha puesto al tú por tú y considero que hay cosas que siento que me corresponden decir que se han manifestado aquí Les pido una disculpa primero porque estoy enfermo tengo un poco de gripe, por eso me van a escuchar pues haciendo ese tipo de sonidos, ¿no? y así, ok Vamos a ver rápidamente Primero que nada tenemos que hablar del vídeo que me roba que es muy muy curioso esto sucede hace casi un año cuando me roba ese vídeo es un vídeo de los secretos del Chavo del 8 un vídeo que fue como un boom en mi canal hace un par de años que tuvo 6 millones de vistas lo pueden ver en pantalla tiene una miniatura en blanco y negro con un círculo rojo como estaba de moda ahí con unas manitas de Chavo y Kiko si tú sigues en la búsqueda encontrarás el vídeo de esta empresa tiene casi un millón de vistas y se subió hace menos de un año, ¿no? ahí está la diferencia abismal y tiene exactamente la misma miniatura es muy curioso, les voy a decir por qué es muy curioso porque esa no era la miniatura original del vídeo la miniatura original del vídeo era el Chavo del 8 en el capítulo cuando se pone catsup y dice que es atropellado, que está tirado esa era la miniatura original sin embargo YouTube no me permitió seguir teniéndola y entonces tuve que improvisar y dije, bueno, pues le pongo ahí cosas de youtubers, ¿no? le pongo el círculo rojo ahí es una estupidez de miniatura es una tontería de miniatura es una basura de miniatura las vistas que tiene ese vídeo no son por esa miniatura son por la miniatura del Chavo tirado con catsup como recién lo copió pues hasta tomó la misma miniatura no se dio cuenta de lo estúpida que era la miniatura nada más dijo, oh, muchísimas vistas y esa es la miniatura, déjala, ponemos pero no, seguramente si hubiera seguido la miniatura original ese vídeo de **** hubiera sido mucho más viral y hubiera tenido más vistas que el mío porque generalmente se toma el contenido y se tienen más vistas en otro lado como ya lo había comentado Oxlack debo decir que tengo un poco de miedo de estar haciendo este vídeo porque Oxlack sube una opinión que voy a dejar en la descripción y después por Twitter comenta que ya le denunciaron el vídeo wow, wow, que fuerte, ¿no? que fuerte que no existe ya esa libertad de expresión y que cualquier persona que hable mal aunque tenga la evidencia como toda la historia que nos cuenta Oxlack no puedes hacerlo porque pues hay empresas con el poder de tumbarte un vídeo, ¿no? entonces les voy a pedir que este vídeo lo compartan en todas sus redes sociales y vamos a ver si, que es lo que pasa, ¿no? si esta empresa llega a tumbar el vídeo no estoy dando ningún punto por el cual pudieran atacar estoy siendo muy cuidadoso pero ya saben, ya saben cómo está la onda el siguiente punto muy, muy importante que quería tocar es en el tema de las investigaciones paranormales que le menciona a Dross tú estás en tu computadora no tienes los pantalones nosotros tenemos expertos en el tema eso es mentira no tienen expertos en el tema y les voy a explicar por qué y es algo que todo el mundo debería de saber ya en 2018 la única manera de estudiar el fenómeno paranormal al ser un fenómeno físico es a través de la ciencia enfocándonos en la física estudiando las leyes físicas para entender cómo funcionaría el fenómeno paranormal después de unos 5 o 6 años de estudio comienzas a comprender más o menos la interacción de las supuestas fuerzas paranormales y te vas dando cuenta de que la enorme mayoría de estas cosas paranormales son falsas son mentira lo único que pueden llegar a causar es una histeria colectiva su gestión creértela pero no están pasando en realidad como con la ouija y esto me parece increíble que no sea como un conocimiento general está el mundo paranormal y está muy de moda decir que puedes abrir portales no te metas en esto porque puedes abrir un portal y ahí es cuando sabes que no son expertos en el tema porque para tú poder abrir un portal un hipotético portal porque no se ha jamás en la historia de la humanidad se ha podido abrir un portal a otra dimensión nunca se ha podido nos tenemos que ir a hipótesis físicas sobre la energía necesaria para poder abrir un portal a otra dimensión que no colapse el espacio-tiempo ni toda la energía que ha existido en el planeta tierra desde el inicio de la humanidad podría abrir un portal es imposible la única manera de poder abrir un portal sería a través de un hipotético agujero negro controlado solamente así podrías abrir un hipotético portal a una hipotética siguiente dimensión ahora si necesitas la masa de una estrella que muere que implota para abrir un portal de verdad tú crees que con un pedazo de madera un imán y un plastiquito haciendo esto tú crees que esto va a generar la energía tú crees que esto superará la energía de una estrella moribunda lo crees y crees que por eso da un plus jugarla en un cementerio tú crees que eso es de expertos en el tema para estudiar el fenómeno paranormal necesitas mínimo cuatro años de estudio en física para entender cómo funciona la sugestión en las personas necesitas estudiar psicología eso es ser experto en el tema el llevar 10 años 20 años 30 años mintiéndole a la gente eso no es ser un experto en el tema y estoy muy orgulloso de decir que el único canal de investigaciones de campo en América Latina que lleva a expertos en el tema con licenciaturas con cédulas profesionales en el tema es el que inicié yo que ahora es mío y de mis otros compañeros de investigación ya saben cuál es el único decir que porque llevas muchos años o porque te pasaron cosas raras eres un experto en el tema es mentira es una falacia otro punto el que esta empresa le esté llamando a Dross con el insulto que le está llamando en un video donde dice que tiene evidencias donde están presentando las evidencias en un formato muy lógico es mentira también es una falacia de generalización apresurada es una falacia ad hominem es una falacia hombre de paja el decir que Dross es tal cosa porque parece tal cosa no que muy lógicos hasta existe una falacia que dice falacia de tal el decir que alguien es tal porque parece tal te la dejo de tarea te dejo de tarea cuál es esa falacia porque hasta bien o sea cuando tú estás estudiando falacias el resumen de esa falacia es exactamente eso el decir que todos los gatos tienen cuatro patas por ende un caballo es un gato porque tiene cuatro patas esa falacia esa me causa mucha gracia ¿no? el tema de de la supuesta inteligencia en internet ¿no? donde todo el mundo cree que es inteligente y todo el mundo habla con las palabras ¿no? con evidencia no tienen ni la más remota idea de cómo funciona el debate de cómo funciona la lógica me molesta me molesta bastante porque una persona que sí ha estudiado el tema de la lógica yo estudié dos años la lógica yo domino la lógica llevo diez años estudiando la ciencia con matemáticas con libros estudio verdadero y que salgan con que ya son proctólogos expertos porque un día tuvieron hemorroides y debo decir que me causa mucha tristeza porque algunas veces estas personas dijeron ah sí han dicho el buen gollo pues sí pero muy muy el buen gollo pero te robaste mi video o sea es como que me molesta pero me da risa porque le pusiste la miniatura más estúpida que le pudiste haber puesto o sea la miniatura que yo tuve que poner porque youtube me censuró la otra y porque viste muchas vistas ah seguramente esta es la miniatura eso fue muy gracioso están mal muchichones les falta les falta estudiar una década para poder ser expertos en el tema para poder entenderlo paranormal y les faltan unos dos añitos para dominar la lógica y ahí sí poder hablar de evidencias decir falacias usar un nombre de paja diciendo dross nos dijo tercermundistas eso es un nombre de paja no que muy expertos no que están propusiendo evidencias dross dijo que era un viajero en el tiempo ese es un francotirador una falacia francotirador no que muy expertos ahí les falta les falta chavos échale muchas ganas tendrán un chingo de visitas tendrán un chingo de suscriptores y así que chingón neta que les vaya muy chingón que les vaya bien chingón así como dijo pero en cuanto a estudio y ojo este pequeñitos no es para que se enojen sino para que digan ah si es cierto vamos a estudiar queremos ser expertos en el tema tenemos un millón de vistas tenemos la responsabilidad de que un chingo de gente millones de personas vean nuestras investigaciones hay de dos o ser buenas personas como dicen serlo o ser malas personas si quieren ser buenas personas bueno pues contratan ahí a un físico contratan ahí a un geólogo o estudian física psicología psiquiatría y ahí sí ya serán expertos en el tema si no serán güeyes que ya se creen proctólogos porque un día tuvieron hemorroides vamos a ver qué pasa si a ver les gustó denle like compartanme suscríbanse síganme en mis redes sociales están apareciendo por aquí por mi parte todo sería todo yo soy Ivo Yudis Royce tengo las mejores seguidores del mundo que son ustedes muchas gracias bueno bueno bueno